Ya va más de una luna y era Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella que eras cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando encima me brincabas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella que eras cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Pedí hacerlo con mis canciones, te ponías creativa, aumentando posiciones Ahora es el que te lo pone, se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdone, no es culpa mía que te andé celando por lo del otro día Si te lo vi encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo, de noche me desvelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cuelos Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo de eso se olvida Bandilla estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti pero Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella que eras cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando El negocio socio, ey Es que rompiendo, rompiendo el bajo, yeah Ya y co, mama mosty, let go La familia Y para mí ya me pusiste a los frenos Ya va más de una luna y era Tirándome y no me testeas Sácame de esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella que eras cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando encima me brincas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella que eras cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Pedí a ser loco en mis canciones Te ponías creativa, inventando posiciones Ahora es el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdone No es culpa mía Que te andes helando por lo del otro día Si te lo di encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo, de noche me desvelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo de eso se olvida Bandía estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti pero Y para mí ya me pusiste los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera Y tú estás cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando J. Babelman El negocio socio Ey Es que rompiendo Rompiendo el bajo Yeah Yaiko Mama Moustie Let go La Familia Y para mí ya me pusiste los frenos Yeah Chépame, man Ya va más de una luna y era Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera Es cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando encima me brincas Pedí a ser loco con mis canciones, te ponías creativa Camentando posiciones, ahora el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdones No es culpa mía que te andes helando por lo del otro día Si te lo vi en cuatro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo, de noche me desvelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo de eso se olvida Bandía estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti, pero Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera Es cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Chépame, el negocio socio, hey Es que rompiendo, rompiendo el bajo, yeah Jaico, Mama Moustie, Let's go La familia Y para mí ya me pusiste a los frenos Ya va más de una luna llena Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera Es cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando encima me brincas Pedí a ser loco con mis canciones, te ponías creativa Camentando posiciones Ahora es el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdone No es culpa mía Que te andes helando por lo del otro día Si te lo vi encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo de noche me desvelo Si tú me das una pista cojo vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo eso se olvida Bandilla estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti pero Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella Quiero estando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Chépame, el negocio socio Ey Es que rompiendo Rompiendo el bajo Yeah Jaico Mama Moustie Let go La familia Y para mí ya me pusiste a los frenos Ya va más de una luna llena Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella que eras cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando encima me brincabas Porque yo soy tu veneno, tu veneno Te hago mal pero qué bueno que lo hacemos En ti me puse a pensar en toda esa bella que eras cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Pedí hacerlo con mis canciones, te ponías creativa inventando posiciones Ahora es el que te lo pone, se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdones, no es culpa mía Que te andé celando por lo del otro día, si te lo vi encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida y yo ya no duermo, de noche me desvelo Si tú me das una pista como vuelo, mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros, me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo eso se olvida Bandía estoy detrás de ti como policía, yo que estoy pa' ti pero Y para mí ya me pusiste a los frenos, porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en todas esas bellas que eras cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Y para mí ya me pusiste a los frenos Ya va más de una luna llena, tirándome y no me testeas, sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los frenos, y para mí ya me pusiste a los frenos, porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en todas esas bellas que eras cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando encima me brincas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en todas esas bellas que eras cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Pedí a ser loco mis canciones, te ponías creativa Amentando posiciones, ahora es el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdone No es culpa mía que te andes helando por lo del otro día Si te lo vi en cuatro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo de noche me desvelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo de eso se olvida Bandilla estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti pero Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera Estando conmigo estás, yeah Sé que te sientes igual y extrañas cuando Yeah, J Babelman El negocio socio, ey Ska rompiendo, rompiendo el bajo, yeah Yaiko, Mama Moustie, let go La familia Y para mí ya me pusiste a los frenos Yeah, J Babelman Ya va más de una luna y era Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera ¿Quieres cuando conmigo estás? Sé que te sientes igual y extrañas cuando encima me brincas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera ¿Quieres cuando conmigo estás? Sé que te sientes igual y extrañas cuando... Pedí a ser loco mis canciones Te ponías creativa Amentando posiciones Ahora es el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdone No es culpa mía Que te andes helando por lo del otro día Si te lo vi encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo de noche me desvelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo eso se olvida Bandilla estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti pero Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno Tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno Cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar En toda esa bellaquera Es cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando... Chépame, el negocio socio Ay Es que rompiendo Rompiendo el bajo Yeah Jaico Mama Moustie Let go La familia Y para mí ya me pusiste a los frenos Ya va más de una luna llena Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno Tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno Cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a los frenos En ti me puse a pensar En toda esa bellaquera Es cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando encima me brincas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar En toda esa bellaquera Es cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando... Pedí a ser loco mis canciones Te ponías creativa Amentando posiciones Ahora es el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdone No es culpa mía Que te andes helando por lo del otro día Si te lo di encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo, de noche me desvelo Si tú me das una pista cojo vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo de eso se olvida Bandía estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti pero... Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar Dentro de esa bellaquera cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando... Che Babelman El negocio socio Ey Es que rompiendo Rompiendo el bajo Yeah Jaiko Momma Mosty Let go La Familia Y para mí ya me pusiste a los frenos Y para mí ya me pusiste a los frenos Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando encima me brincas Pedí a ser loco con mis canciones te ponías creativa inventando posiciones Ahora es el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdone No es culpa mía Que te andes helando por lo del otro día Si te lo vi encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo de noche me desvelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo de eso se olvida Un día estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti pero iba a la mía me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Yo, ché babelme, el negocio socio, hey Es que rompiendo, rompiendo el bajo, yeah Ya y co, momo mosty, let go, la familia Y para mí ya me pusiste a los frenos Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Sé que te sientes igual y extrañas cuando encima me brincas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Pedí hacerlo con mis canciones, te ponías creativa Amentando posiciones, ahora es el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer, dile que a mí me perdones No es culpa mía que te andes helando por lo del otro día Si te lo vi, encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo, de noche me desvelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo eso se olvida Bandía estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti pero Y para mí ya me pusiste los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera Estás cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Yo, ché babelme El negocio socio, ey Es que rompiendo Rompiendo el bajo, yeah Ya y go Mamo Mosty Let go La familia Y para mí ya me pusiste los frenos Y para mí ya me pusiste los frenos Y para mí ya me pusiste los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera ¿Quieres cuando conmigo estás? Sé que te sientes igual y extrañas cuando Encima me brincas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera ¿Quieres cuando conmigo estás? Sé que te sientes igual y extrañas cuando Pedí hacerlo con mis canciones Te ponías creativa, inventando posiciones Ahora es el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer, dile que a mí me perdones No es culpa mía Que te andes helando por lo del otro día Si te lo di encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo de noche me desvelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo eso se olvida Bandía estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti pero Y para mí ya me pusiste los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella Sé que eres cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Y yo, ché babel man El negocio socio, ey Es que rompiendo Rompiendo el bajo, yeah Jaiko Mama Mosty Let go La familia Y para mí ya me pusiste los frenos 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 Yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella Que eres cuando conmigo estás Sé que eres cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Encima me brincabas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella Que eres cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Pedí a ser loco mis canciones Te ponías creativa aumentando posiciones Ahora es el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdone No es culpa mía Que te andes helando por lo del otro día Si te lo di encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo de noche me desvelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo eso se olvida Bandilla estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti pero Y para mí ya me pusiste los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera Cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Y yo, ché babelme El negocio socio, ey Si que rompiendo Rompiendo el bajo, yeah Ya y go Mama Mosty Let go La familia Y para mí ya me pusiste los frenos Y para mí ya me pusiste los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en todas esas bellaqueras cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Pedí a ser loco en mis canciones, te ponías creativa Camentando posiciones, ahora es el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdone No es culpa mía Que te andes helando por lo del otro día Si te lo vi encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo de noche me desvelo Si tú me das una pista cojo vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo eso se olvida Bandía estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti pero Y para mí ya me pusiste los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera Es cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Chépabeme El negocio socio Ey Es que rompiendo Rompiendo el bajo Yeah Jaiko Mama Moustie Let go La Familia Y para mí ya me pusiste los frenos Y para mí ya me pusiste los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera es cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando encima me brincas Pedí a ser loco con mis canciones, te ponías creativa, aumentando posiciones, ahora el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones, mujer dile que a mí me perdone No es culpa mía que te andé celando por lo del otro día Si te lo di encuentro como se suponía, me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo, de noche me desvelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo de eso se olvida Bandilla estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti pero Tú y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera es cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando So, shit about the man El negocio socio Ey Es que rompiendo Rompiendo el bajo Yeah Ja إن go Mom 1, Momusty Let go La Familia Y para mí ya me pusiste a los frenos Ya va más de una luna llena Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella Quieres cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando encima me brincas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella Quieres cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Pedí hacerlo con mis canciones Te ponías creativa, inventando posiciones Ahora es el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdone No es culpa mía que te andé celando por lo del otro día Si te lo vi encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo, de noche me desvelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo de eso se olvida Bandía estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti pero Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella Quieres cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando El negocio socio Se está rompiendo Rompiendo el bajo Ya Tyco Mama Moustie Let go La familia Y para mí ya me pusiste a los frenos Ya Ya va más de una luna llena Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella Quieres cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando encima me brincas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella Quieres cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Pedí hacerlo con mis canciones Te ponías creativa, inventando posiciones Ahora es el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdone No es culpa mía Que te ande celando por lo del otro día Si te lo di encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo, de noche me desvelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo de eso se olvida Un día estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti, pero Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella Quieres cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando J-Bob and Man El negocio es ocio Ey Es que rompiendo Rompiendo el bajo Yeah Ya y go Mama Moustie Let go La familia Y para mí ya me pusiste a los frenos Ya va más de una luna llena Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella Quieres cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando encima me brincabas Pedí a hacerlo con mis canciones, te ponías creativa, inventando posiciones Ahora es el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdones No es culpa mía que te ande celando por lo del otro día Si te lo vi encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo, de noche me desvelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo de eso se olvida Un día estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti, pero Y para mí ya me pusiste los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella Quieres cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Y para mí ya me pusiste los frenos Ya va más de una luna llena Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella Quieres cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando encima me brincas Porque yo soy tu veneno, yeah Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella Quieres cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Pedí a ser loco con mis canciones Te ponías creativa, inventando posiciones Ahora es el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdone No es culpa mía que te ande celando por lo del otro día Si te lo di encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo, de noche me desvelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo de eso se olvida Cada día estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti pero Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en todas esas bellaqueras Cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Chépame, el negocio socio, ey Es que rompiendo Rompiendo el bajo, yeah Jaiko Mama Moustie Let go La familia Y para mí ya me pusiste a los frenos Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en todas esas bellaqueras cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando encima me brincabas, porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah, te hago mal, pero qué bueno que lo hacemos, yeah, en ti me puse a pensar en toda esa bellaquea que eras cuando conmigo estabas, sé que te sientes igual y extrañas cuando pedí hacerlo con mis canciones, te ponías creativa, inventando posiciones, ahora es el que te lo pone, se vuelve loco cuando hace que tú me menciones, mujer dile que a mí me perdone, no es culpa mía, que te ande celando por lo del otro día, si te lo di encuentro como se suponía, me tienes en vela desde la despedida, y yo ya no duermo, de noche me desvelo, si tú me das una pista como vuelo, mami yo caliente tu hielo, por ti yo cancelo los cueros, me tienes recordando todo lo que te hacía, no entiendo cómo un polvo de eso se olvida, bandida estoy detrás de ti como policía, yo que estoy pa' ti, pero iba a la milla, me pusiste a los frenos, porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah, te hago mal, pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah, en ti me puse a pensar, en todas esas bellas que eras cuando conmigo estás, sé que te sientes igual y extrañas cuando, chébame, el negocio socio, hey, si está rompiendo, rompiendo el bajo, yeah, ya y go, mama mosty, let go, la familia, iba a la milla, me pusiste a los frenos, ya va más de una luna y era, tirándome y no me testeas, sácame de esta cuarentena, y para mí ya me pusiste a los frenos, porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah, te hago mal, pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah, en ti me puse a pensar, en todas esas bellas que eras cuando conmigo estás, sé que te sientes igual y extrañas, cuando encima me brindas, porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah, te hago mal, pero qué bueno que lo hacemos, yeah, en ti me puse a pensar, en todas esas bellas que eras cuando conmigo estás, sé que te sientes igual y extrañas cuando, yo pedí a ser loco en mis canciones, te ponías creativa, inventando posiciones, ahora es el que te lo pone, se vuelve loco cuando hace que tú me menciones, mujer dile que a mí me perdones, no es culpa mía, que te ande celando por lo del otro día, si te lo di encuentro como se suponía, me tienes en vela desde la despedida, y yo ya no duermo, de noche me desvelo, si tú me das una pista como vuelo, mami yo caliente tu hielo, por ti yo cancelo los cueros, me tienes recordando todo lo que te hacía, no entiendo cómo un polvo de eso se olvida, bandilla estoy detrás de ti como policía, yo que estoy pa' ti, pero, y para mí ya me pusiste los frenos, porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah, te hago mal, pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah, en ti me puse a pensar en todas esas bellas que eras cuando conmigo estás, sé que te sientes igual y extrañas cuando, yeah, yo ya no estoy seguro, en sigue babelme, yo ya no estoy seguro, ay,so ya rompiendo, rompiendo el bajo, ya, や y go, mu' mu' mostly, Y para mí ya me pusiste a los frenos Yeah, shit baby man Ya va más de una luna llena Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella Quieres cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando encima me brincas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella Quieres cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando Pedí hacerlo con mis canciones Te ponías creativa Mientando posiciones Ahora es el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdone No es culpa mía Que te andé celando por lo del otro día Si te lo vi encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo de noche me desvelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo eso se olvida Un día estoy detrás de ti como policía Creo que estoy pa' ti pero Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera Y cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando J. Babelman El negocio socio Ey Es que rompiendo Rompiendo el bajo, yeah Jaiko Mama Mosty Let go La Familia Y para mí ya me pusiste a los frenos Ya Ya va más de una luna llena Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera Quiero es cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Encima me brincas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera Quiero es cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Pedí hacerlo Pedí hacerlo con mis canciones Te ponías creativa, inventando posiciones Ahora es el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdone No es culpa mía Que te ande celando por lo del otro día Si te lo vi encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo de noche me desvelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo de eso se olvida Un día estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti pero Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en todas esas bellas Quieres cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Yo, J Babelman El negocio socio Ey Seca rompiendo Rompiendo el bajo Yeah Jaiko Mama Moustie Let go La Familia Y para mí ya me pusiste a los frenos Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en todas esas bellas Quieres cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Encima me brindas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en todas esas bellas Quieres cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Pedí hacerlo con mis canciones Te ponías creativa Camentando posiciones Ahora es el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdone No es culpa mía Que te andes helando por lo del otro día Si te lo vi encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo de noche me desvelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo eso se olvida Bandía estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti pero Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en todas esas bellas Quiero estar conmigo estas Sé que te sientes igual y extrañas cuando Chépame, man El negocio socio, ey Esca rompiendo Rompiendo el bajo, yeah Jaiko Mama Moustie Let go La familia Y para mí ya me pusiste a los frenos Mañana Metálico No 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 Te No No